Un temporal de vientos de 150 kilómetros por hora azotó la ciudad de Artigas entre las 17 y las 17 y 30 horas de este viernes. Voladuras de techos, árboles arrancados de raíz, caída de cables de alta tensión y la interrupción de los servicios de internet y telefonía móvil, además de la rotura de mobiliario público, fueron los principales daños ocasionados por los fuertes vientos. Hasta el momento se supo que tres personas que circulaban por la vía pública al momento de la fuerte tormenta sufrieron fracturas de miembros tras la caída de partes de árboles. Más de un centenar de llamadas recibió el cuartelillo de bomberos en los momentos de la tormenta. En tanto, el Comité Departamental de Emergencia está reunido en estos momentos para analizar las acciones a realizar. Comité Departamental de Emergencia. Comité Departamental de Emergencia. Comité Departamental de Emergencia.